¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo dos informaciones que no os van a gustar, que tenemos que valorar, que Playstation creo que en este aspecto puede que en algunas cosas esté confundiéndose esté metiendo la pata, pero bueno vamos a valorar la situación, vamos a analizar exactamente la información y sobre todo y fundamental tener en cuenta que toda esta información todavía no ha sido confirmada, no ha sido confirmada por Playstation pero vamos a darla por válida porque quizás tenga su sentido, ¿vale? Bien, dicho esto amigos, amigas, lo primero que quiero contaros es que una información por parte de un fabricante de auriculares y de periféricos y componentes del estilo ha dado reseñas de que Playstation 5 saldrá sin salida óptica ¿vale? Ya sabéis que Xbox Series X tampoco tiene salida óptica con lo cual, bueno, pues es una prestación que no vamos a tener la siguiente generación la salida óptica Bien, aquí hay varios varios elementos que hay que valorar el primero es que la salida óptica es una cosa que en un principio está desfasada ¿vale? pero por otra parte hay mucha gente que tiene que tiene aparatos en sus casas que funcionan todavía con cable óptico yo mismamente tengo un amigo que tiene un home cinema que su salida es óptica obviamente lo compró hace tiempo pero sin embargo ese aparato no tiene otro medio para conectarse en un televisor con lo cual dicho esto él quiere comprarse Playstation 5 pero va a tener que tomar una decisión o bien cambiar home cinema cosa que no está muy por la labor porque le costó en su día un dinero y quiere seguir aprovechándolo puesto que funciona muy bien o bien comprar un adaptador que el adaptador es lo que está vendiendo esta compañía este fabricante ¿vale? este fabricante lo que te está vendiendo es el adaptador de de cable óptico ¿vale? bien ¿qué pasa? bueno yo apelo a lo que dije cuando Microsoft cuando Xbox Series X salió con la información de que de que bueno pues no tendría salida óptica Phil Spencer en este caso justificó que bueno que era una cosa que que ya no usaba mucha gente y que al mismo tiempo tenía un elevaba el coste de producción en un dólar por unidad un dólar parece poco a mí a mi forma de ver después de la estructura de ambas consolas y el coste que tiene que tener la fabricación de ambas consolas agregar o tener un valor añadido de un dólar no va a ninguna parte pero bueno ellos tomaron la decisión o han tomado la decisión en consecuencia y si esta información es real y Playstation 5 sale sin salida óptica estaremos ante una nueva bueno pues ante de alguna manera una prestación que no podremos usar y un una resta que tenemos que añadir a lo que es el valor añadido de la consola bien no me gusta la idea ya os digo hay mucha gente que tiene aparatos en su casa que compró hace tiempo y que tienen salida o entrada óptica y no tienen por qué deshacerse de ellos o tener que estar comprando adaptadores aparte o gastándose más dinero solo porque la nueva generación ha decidido por cuenta propia no usar un sistema que todavía hay gente que lo sigue usando diréis que es poca pero no lo sabéis si es poca o mucha yo entiendo que hay mucha gente que todavía lo sigue usando también estos aparatos eléctricos tienen un ciclo un ciclo de vida que es bastante largo tú te gastas 300 euros o 400 euros en un home cinema hace 5 o 6 años te gastaste ese dinero y ahora no tienes por qué jubilarlo solo porque la siguiente generación quiera esto hay que entenderlo hay que entender que habrá gente que estará un poco dolida porque la siguiente generación no lo traiga y fijaros que es un poco contradictorio al mismo tiempo porque las televisiones de última generación como por ejemplo el último modelo que ha sacado LG o uno de los últimos modelos de este año que lo tengo aquí porque le he echado un ojo para ver si realmente venían con salida óptica efectivamente tienen salida óptica tienen entrada de fibra óptica con lo cual si los modelos de televisión de última generación de este año 2020 de LG tienen salida óptica no entiendo por qué las consolas salen sin salida óptica no lo entiendo qué pasa que LG piensa diferente tecnológicamente hablando que Sony y Microsoft tienen diferentes opiniones sobre esta tecnología tienen datos que LG desconoce no sé no lo entiendo muy bien pero bueno si los últimos modelos de LG de televisión que el que estoy viendo concretamente es el LG OLED 55CX6LA uno de los últimos modelos si tiene fibra si tiene para sacar óptica fibra óptica es decir entrada de audio no entiendo por qué la siguiente generación no lo pone que sí que está desfasado pero que hay mucha gente que todavía tiene estos aparatos que compró hace 5 o 6 años y que son por óptica y que bueno pues no tienen por qué jubilarlos ni comprar adaptadores yo lo entiendo así en fin sigo diciendo que esto no me gusta no me gustó no me gustó en su día por parte de Microsoft lo critiqué y lo critico ahora por parte de Playstation no me gusta que se resten prestaciones resta valor añadido al producto resta posibilidades a los usuarios usuarios que ya tienen cosas compradas venga seguimos dejadme la cajita de información en la cajita de comentario lo que pensáis sobre esto ya sé que algunos me vendréis y me diréis pero es que es un sistema desfasado que sí pero que hay gente que lo sigue usando y que tampoco tiene un coste elevado dentro de la producción de una consola Phil Spencer dijo un dólar un dólar no va a ninguna parte por dios cobradlo no no cojáis y digáis 499 decir 500 redondear no pasa nada no pasa nada por dios en fin da lo mismo fijaros siguiente noticia que os tengo que contar que además esta no os va a gustar a muchos pero es cierto de que de que esto en cierto modo es entendible pero por otra parte también resta valor añadido a playstation 5 fijaros Ubisoft de alguna manera ha hecho referencia a que playstation 5 no tendrá retrocompatibilidad con playstation 1, 2 y 3 en su página web en la página web de Ubisoft han comentado han dicho que en algunos que los juegos serán compatibles en playstation 5 los juegos que vengan de playstation 4 pero se ha dejado en el tintero los de playstation 1, 2 y 3 con lo cual se ha deducido o se ha especulado sobre la posibilidad de que la retrocompatibilidad de playstation 5 solo se quede en playstation 4 bien si no sabéis de que hablo es que no estáis suscritos al canal porque ya yo ya mencioné esto y ya hablé sobre este asunto y ya de alguna manera analicé la situación así que suscribiros dadle a la campanita todas las notificaciones like y compartid sobre todo compartid que me hacéis un favor muy grande ¿vale? fijaros aquí hay dos cuestiones fundamentales primero hay un dato que dice y esto es fundamental que la retrocompatibilidad solo la usaba un 1,2% de la gente que tenía Xbox o que usaba la marca Xbox que es la que tiene retrocompatibilidad con todo lo anterior solo un 1,2% usaba esa retrocompatibilidad solo un y estos datos los dio Microsoft los dio Xbox la propia Xbox dijo solo un 1,2% de la gente que ha comprado Xbox o que ha confiado usa la retrocompatibilidad dentro del Game Pass bien dicho esto fijaros que el dato es muy pequeño luego Jim Ryan el propio Jim Ryan cuando todavía no era el CEO que es a día de hoy no estaba en ese cargo dijo palabras casi textuales hago memoria estuvo viendo un evento de Gran Turismo Gran Turismo donde se de alguna manera se hacía un recuento de todos los Gran Turismo que había habido en todas las generaciones y se empezaba por el primero y se acababa por el Sport por el último y Jim Ryan el mismo Jim Ryan dijo si es que el primero yo cuando lo he visto me ha chirriado en su día fue uno de los mejores juegos de conducción era espectacular y según ha ido avanzando los juegos los títulos y las generaciones siempre han sido espectaculares pero dentro de la propia generación obviamente ahora lo vemos y nos chirría con lo cual él decía no entiendo como hay gente que quiera jugar a juegos de estas generaciones cuando realmente sus calidades son lo que son esto es lo que vino a decir básicamente el mismo Jim Ryan claro si a esto añadimos que Playstation ya tiene un servicio como Playstation Now que además ahora está teniendo unas cifras o está aumentando sus cifras está mejorando en lo que respecta a suscripciones sería como pegarse un tiro en el pie hacer una Playstation retrocompatible con todos los modelos anteriores sería pegarse un tiro en el pie porque te estarías cepillando un servicio como Playstation Now que a día de hoy te está funcionando porque está creciendo y además están agregando juegos ahora creo que agregaban Resident Evil 7 están agregando juegos que están atrayendo a la gente que sí que tiene que mejorar el servicio y que ya dijeron que Playstation 5 mejoraría mucho sería un servicio cambiado renovado yo espero que esa renovación sea pasar de 720 a la máxima resolución que nos puedan dar al menos mínimo un Full HD mínimo por favor entonces ¿qué pasa? que obviamente si tú quieres mejorar Playstation Now llevarlo un escalón más para arriba y que gane calidad y ganar gente en esa suscripción no puedes poner una Playstation 5 retrocompatible con todas las demás no puedes tiene sentido con Playstation 4 porque Playstation 4 es cierto de que para dar el salto a la siguiente generación ser retrocompatible con Playstation 4 dará posibilidades a mucha gente de empezar con catálogos muy extensos esto es verdad pero cambia el sentido cuando hablamos de la 3 de la 2 y de la 1 teniendo Playstation Now ¿vale? claro si encontramos con que tenemos a uno de los máximos responsables que habla así de Gran Turismo 1 de los primeros Gran Turismos de las primeras consolas y al mismo tiempo vemos que tienen un servicio como Playstation Now que está creciendo pues carece de sentido ahora ¿qué pensamos los usuarios? que esta es la pregunta clave bien la pregunta clave ¿qué pensamos los usuarios sobre que no sea retrocompatible con la 1 la 2 y la 3 fijaros yo en la Playstation 1 y yo hablo por mí no hablo por vosotros vosotros vais a hablar en la cajita de comentarios diciéndome lo que pensáis Playstation 1 yo ya jugué a lo que tenía que jugar ¿vale? ni siquiera ni siquiera me he comprado el Medieval porque ya lo jugué en Playstation 1 con lo cual carece de sentido ni siquiera el Resident Evil 2 remake y el 3 remake porque ya los jugué también en los modelos anteriores con lo cual incluso en PC me los he llegado a pasar porque el 3 me lo he pasado dos veces en Playstation y en PC fijaros Playstation 1 a mí por mucho que lo hagan retrocompatible yo no lo voy a usar la Playstation 1 de la Playstation 2 tampoco todos los juegos que sacaron de la Playstation 2 a los cuales yo quería jugar jugué no me dejé ni uno y de la Playstation 3 tres cuartos de lo mismo jugué un montón de triple A's tengo un montón de además ahí como empezaron la historia de empezó la historia de los la historia de de los vale no me sale la palabra pero lo diré lo diré a lo largo del tiempo los trofeos cojones de los trofeos tengo un historial de trofeos que flipáis ¿por qué? porque en Playstation 3 me pasé o sea vamos un montón de juegos ¿a cuáles? ¿cuáles me pasé? los que yo quería pasarme no me dejé ninguno en el tintero o prácticamente ninguno ¿jugaría a Playstation 3 a día de hoy? tampoco pero sí es cierto que me he dejado algunos del Playstation 4 que sí me gustaría jugar aunque sea la siguiente generación ¿no? por ejemplo Days Gone lo tengo pendiente me lo quiero pasar no me va a dar tiempo en la siguiente generación sería una posibilidad Days Gone Resident Evil 2 y 3 Remake a lo mejor me da el bahío y si están muy pero que muy bien de precio de esto que ya están muy bien de precio pues a lo mejor bueno pues algún día me los paso el eh juegos por ejemplo que el venga los vengadores que ha salido hoy justamente también me lo quiero pasar si no me da tiempo en esta generación pues en la siguiente claro como veis si aunque me queden de los que de los títulos existentes que queden dos o tres que quiera jugar y que no me vaya a dar tiempo en esta generación pues la posibilidad de jugarlos en la siguiente es una grandiosa posibilidad ¿no? una grandiosa posibilidad entonces para mí sí sí tiene sentido que sea el retrocompatible con Playstation 4 y carece de sentido que sea el retrocompatible con todo lo demás si quiero jugar algún juego del Playstation 1 2 y 3 o bien uso un emulador aunque no sea del todo correcto o bien me meto en Playstation Now lo contrato uno o dos meses si en la siguiente generación además nos habilitan la opción de mejor resolución y que se vean los juegos mejores me doy de alta un tiempo me paso lo que me tenga que pasar y me doy de baja ¿vale? esta es mi forma de ver mi forma de ver con lo cual como veis la retrocompatibilidad tiene su sentido sé que a muchos os preocupa y a otros os enfadará que no sea retrocompatible con la 1 la 2 y la 3 me lo diréis en la cajita de comentarios en la cajita de comentarios ¿vale? bien tratados estos dos asuntos que restan no suman en Playstation y que hay que valorar y criticar y decirle a Playstation que tenga mucho cuidado que tenga mucho cuidado que no está la generación todavía ganada la siguiente generación todavía tiene que pelear el partido todavía se tiene que jugar y aunque parezca y la sensación sea de que Playstation 5 tiene el arte ganar el partido se tiene que jugar ¿vale? esto es importante así que restar prestaciones no ayuda más cosas que os puedo contar en el día de hoy queridos amigos y amigas como ya sabéis como ya sabéis Playstation y Xbox todavía no se sabe nada del precio no se sabe no se sabe nada del lanzamiento pero se especula como bien os dije que el 9 habrá un evento un State of Play de más de una hora donde ya dirán todos los datos pero también se está especulando con que por las fechas del 6 de noviembre saldría Xbox Series X y por el 13 de noviembre saldría Playstation 5 ¿vale? esto es la nueva información que ha ido saliendo un poco un poco de última hora ¿vale? para que lo tengáis en cuenta y lo valoreis ya os digo de todo lo que os he dicho no está confirmado absolutamente nada ni la salida óptica ni que no vaya a tener salida óptica para el audio ni que vaya a ser retrocompatible con ni que no vaya a ser retrocompatible con la 1 la 2 y la 3 Playstation 5 daros cuenta que Ubisoft ha hecho referencia a esto pero al mismo tiempo la información la ha quitado inmediatamente la quitó se deshizo se deshizo de esa información y la cambió ¿para qué? para no crear esta polémica a lo mejor y seguramente tengas razón porque yo lo veo mucho más viable y lo veo mucho más de sentido común pero como no está confirmado nunca se sabe amigos y amigas con esto me despido muchas gracias por estar ahí ya sabéis suscribiros al canal darle a like activar campanita todas las notificaciones y sobre todo y fundamental compartir que a mí me hacéis un favor porque hacemos más grande la comunidad ¿vale? esto lo pido como un favor personal ¿vale? amigos y amigas nos vemos en la siguiente un saludito abrazos virtuales para todos y para todas ¡Hale a seguir! ¡Con Dios!